A continuación, el premio a los mejores jugadores de la temporada. Por segunda vez en la historia de estos premios, hemos dado un premio compartido. Hemos dado el premio a Borja Iglesias a Cristiano Álvarez a la par. Ambos jugadores fueron decisivos y la verdad es que no hemos sido capaces de decidir cuál fue más decisivo y se lo hemos dado a los dos. Evidentemente, Borja no podría recibir el premio porque, desgraciadamente, no está en nuestro equipo. No obstante, se le ha hecho llegar el premio y nos ha enviado un saludo. Así que vamos a ver su vídeo homenaje y su saludo.